En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al retornar este día, con voz alegre y canora, celebrando al Redentor, cantemos de Dios la gloria. Por Cristo, el Creador inmenso, hizo la noche y la aurora, con inmóvil ley fijando la sucesión de las horas. La luz eterna eres tú, la angustia ley perfeccionas, y no conoces crepúsculo y no te apagan las sombras. Concédenos, Padre eterno, que vivamos hoy con Loa, con que agrademos a Cristo, si tu Espíritu nos colma. Amén. Tú siempre me cargas y me llevas hacia ti. Que mi esperanza no se apague. Que a lo largo de mi día pueda seguir dándote gloria en todo, en lo que hago, en lo que digo, en todo mi ser y mi actuar. Señor, que todo lo que vaya a vivir sea según tu voluntad. Puesto en ti, haz en mí según tu palabra. Asumir mi debilidad y dejarme llenar, conducir, fortalecer por la acción de tu Espíritu, es mi mejor camino. Señor, sabes que tengo muchos defectos y debilidades. Es mucho lo que tengo que cambiar para ser digno de mirarte a los ojos. Pero confío en que tú me mueves cuando te abro mi corazón. Me perdonas y me transformas. Sanas mi corazón cuando decido vivir según tu voluntad. Gracias, Señor, por las derrotas que he tenido en la vida. Porque me han enseñado que aunque falle, siempre existe la oportunidad de intentarlo con más esperanza. Y tomado de tu mano. Porque no importa cuántas veces me equivoque, tú siempre estás allí para ayudarme, para perdonarme y para guiarme. Reconozco que soy débil, pero contigo, con tu cariño, con tu amor, con tus detalles, me voy haciendo cada día más fuerte, Señor. Sin ti no sería nada. Porque en la debilidad que me has mostrado, lo misericordioso que eres, otorgándome una nueva oportunidad para vivir, para perdonar, para servir, acompañándome e iluminándome. Te entrego el control de cada una de las cosas que hoy realizaré. Toma mi mente, mis planes, mis acciones. Sabes que soy todo tuyo. Te pido que actúes en mi corazón para que pueda echar todo sentimiento de rabia, ira y resentimiento. Quiero vivir en tu paz y ser bendición para todo aquel con el que me encuentre el día de hoy. No permitas que me desvíe de tu camino. Dame la fortaleza, la valentía y la valía para dejarme vencer, solo por tu amor. Sé que contigo lo lograré, porque jamás me has abandonado. Te amo, mi Señor, y te doy gracias por este nuevo día que comienzo. El Señor reina, la tierra goza, se alegra en las islas innumerables. Tinieblas y nubes lo rodean, justicia y derechos sostienen su trono. Delante de él avanza fuego abrazando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe, y viéndolos la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos. Ante él se postran todos los dioses. Lo oye Sion y se alegra. Se regocijan las ciudades de Judá por tu sentencia, Señor, porque tú eres Señor Altísimo sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal. Protege la vida de sus fieles y lo libra de los malvados. Amanece la luz para el justo, y la alegría para los rectos de corazón. Alegrados justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Alzo mi voz a Dios gritando, alzo mi voz a Dios para que me oiga. En mi angustia te busco, Señor mío. De noche extiendo las manos sin descanso, y mi alma rehúsa el consuelo. Cuando me acuerdo de Dios, gimo, y meditando me siento desfallecer. Sujeta los párpados de mis ojos, y la agitación no me deja hablar. Repaso los días antiguos, recuerdo los años antiguos. De noche lo pienso en mis adentros, y meditándolo me pregunto. ¿Es que el Señor nos rechaza para siempre, y ya no volverá a favorecernos? ¿Se ha agotado ya su misericordia? ¿Se ha terminado para siempre su promesa? ¿Es que Dios se ha olvidado de su bondad, o la cólera cierra sus entrañas? Y me digo, ¡qué pena la mía! Se ha cambiado la diestra del Altísimo. Recuerdo las promesas del Señor. Sí, recuerdo tus antiguos portentos. Medito todas tus obras y considero tus hazañas. Dios mío, tus caminos son santos. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vio el mar. Oh Dios, te vio el mar y tembló. Las olas estremecieron, las nubes descargaban sus aguas, retumbaban los nubarrones y tus saetas zigzagueaban. Rodaban el fragor de tu trueno. Los relámpagos deslumbraban el orbe. La tierra retembló estremecida. Tú te abriste camino por las aguas, humbado por las aguas caudalosas. Y no quedaba rastro de tus huellas, mientras guiabas a tu pueblo como a un rebaño, por la mano de Moisés y de Aarón. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás por el pecado me aparte de ti. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia angélica, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas, Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con gran afecto, y seguro de que Dios está obrando maravillas en tu vida, te saluda Jesús Flores Ortega, seminarista y por gracia de Dios futuro sacerdote. Que tengas un excelente día. Amén. 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 Gracias.